Una angustiada abuelita de un menor de 14 años pide a la policía de Nandaime justicia y beligerancia para que se capture y le caiga todo el peso de la ley a un sujeto identificado solo con el apellido de Jiménez, de unos 28 años, ya que supuestamente este violó en tres ocasiones a su nieto, según el dictamen de medicina legal. Por todo lo que le hizo a mi niño, que lo busque la policía donde lo encuentren, porque eso es lo único que yo pido, que mis hijos no pequen en ese hombre, sino que lo castigue la ley. Tiene que castigarlo porque eso él lo hizo y eso fue una grosería lo que... Mientras tanto, el jefe de la policía de esta localidad, Ali Espinosa, aseguró que ellos están haciendo todo lo posible para dar con el paradero de Jiménez, ya que anda prófugo de la justicia. Sí, efectivamente, nosotros aquí en Nandaime estamos trabajando en coordinación con nuestros hermanos de la inteligencia para poder localizar a ese tipo, estamos trabajando en función de eso. Sí, hemos trabajado, hemos hecho algunas incursiones en algunos lugares que se nos ha dicho que se está domineando, pero sin embargo, pues no ha sido efectiva, pero sí estamos trabajando efectivamente con este caso, es un caso especial, un caso de inmigrantes, y nos interesa, y además es una de las misión de la Policía Nacional, la persecución a estos tipos de delitos. Desde Nandaime, Víctor Tikai, Acción 10.